Hola clase, voy a leer el sueño de Margarita. Margarita vivía en una casa muy pobre en un hermoso campo, cera del río. También lindas flores y mariposas. Su papá salía a trabajar, a cultivar, cultivar la tira. Margarita ayudaba a su mamá. Jugaba y daba de comer a su ovejita chitía. Por la mañana Margarita se despertaba con el canto de los pajaritos y el lejano murmullo del río. El sol entraba por su ventana, pero Margarita soñaba con vivir en la ciudad. Un día su mamá la llamó y le dijo, vamos a viajar a la ciudad. Acompáñame a visitar a tu tía. Margarita miraba a través de la ventana del unibus con curiosidad y sorpresa. ¡Cuánta gente, caros, las calles, anchas, las casas tan altas! ¡Qué grande y bonita es la ciudad! exclamó. Conforme pasaban los días, Margarita se iba dando cuenta que en la casa de su tía no había árboles, no había flores, mariposas ni pajaritos. Y extrañaba a su ovejita y hasta el sol no calentaba como en su querido campo. Y se sentía muy triste. ¿Cómo quisiera bañarme en la ría y tomar la leche fresca de la vaca? Pensaba. Hasta que por fin su mamá le anunció que regresarían a su pueblo. Conforme pasaban a su ovejita y de hecho, le dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo que no lo sabía. En la ría y no lo sabía. Ahora sé que debo ayudar los árboles, las flores y querer a los animales que alagran la vida.